Con un recorrido entre Puerto Boyacá y Guatapé, los pilotos de Antioquia pondrán a prueba los vehículos y ellos mismos para una de las competencias más complicadas del país, el Rally Darien. El Rally Ray Darien es la competencia de tipo cross country de navegación que se realiza en Colombia con seis paradas. La segunda se acerca y como preparación los pilotos recorrerán 328 kilómetros. Tenemos un preparatorio para la gente que va a competir en el Rally Ray, consta de una travesía desde Puerto Boyacá hasta Guatapé por pura trocha, caminos que apenas estamos descubriendo, por decir algo, pues, intrincados en la montaña. Algunas de las rutas que se recorren serán exploraciones de trochas que aún no han sido utilizadas. El evento va a ser del 24 al 26, salimos desde el 24 de Puerto Boyacá, recorriendo, como les dije, los pueblos de San Carlos, San Rafael, Alejandría y Guatapé. Llegamos a descansar el viernes en Guatapé. El sábado vamos a tener un día de agua para que la gente se divierta. Y el domingo nos regresamos para Puerto Boyacá por una ruta totalmente distinta. Vehículos tipo UTV y ATV estarán en este evento de preparación donde pondrán a punto sus motores y sistemas de navegación.